Chavales, ya falta menos para la salida de FIFA 23 y en el vídeo de hoy vamos a ver noticias y novedades nuevas sobre FIFA 23 Ultimate Team que se viene muy pronto. Y mucho ojito chavales que ahora durante los tops si queréis comprar monedas para FIFA 22 os dejo abajo en la descripción FIFA Coin y con mi código ESPA tenéis hasta un 5% de descuento. Así que si quieres comprar monedas baratas, rápidas y seguras te dejo abajo en la descripción la mejor página FIFA Coin con el código ESPA 5% de descuento. Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a mi canal y como estáis viendo en el título y en la miniatura en el vídeo de hoy vamos a ver nuevas noticias y novedades sobre FIFA 23 Ultimate Team. Tengo que decir que es muy importante que os apuntéis la fecha que voy a decir a continuación en vuestra agenda, en el móvil donde queráis, 11 de agosto. Fecha en la que sale el primer tráiler oficial de FIFA 23 Ultimate Team que obviamente ese día habrá vídeo en el canal. Así que estar muy atentos porque ese día ya se confirman las primeras cosas que vamos a ver en este vídeo. Ya sabéis que este año ha sido muy característico en FIFA 22 el hecho de que haya personas que filtran las cosas antes de tiempo y en el vídeo de hoy vamos a ver lo que se supone que va a salir el día 11. Las cosas que se han filtrado para el vídeo del día 11 de agosto. Así que si te gusta el vídeo déjate un pedazo de like, suscríbete al canal si no estás suscrito, como estáis viendo somos ya 70.000 suscriptores. A ver si pronto llegamos a los 80.000 porque chavales en FIFA 23 quiero llegar a los 100.000. Para empezar vamos a desglosar toda la información en varias partes. Lo primero va a ser un poco de información que tampoco es gran cosa pero que sí viene bien saber y que son cambios importantes. Lo primero que vamos a estar viendo aquí en pantalla es que en FIFA 23 estarán los 5 cambios en un partido. Es decir, cuando tú haces un partido antes eran 3 cambios, ahora con la nueva norma son 5. Pues en FIFA 23 habrá 5 cambios. Esto es muy bien, muy top, básicamente para el tema de los revulsivos en FUT Champions. Pasamos con otra noticia muy importante y que de hecho os recuerdo que tenéis el vídeo aquí arriba sobre la beta del FIFA 23. Y es que básicamente como ya os dije en el anterior vídeo de la beta que os lo dejo por aquí arriba como os estoy diciendo. Lo que yo dije, como os estáis viendo, pues es verdad, ¿vale? Básicamente el día 11 también justamente coincide el mismo día del último intín con la beta. Saldrá, o sea, pues empezará a enviar los códigos de la beta. Y como os estáis viendo pues tenéis que hacer lo que os dije en ese vídeo. Activar la recepción de correo electrónico, poner que vivís en Estados Unidos, Reino Unido o Canadá. Y rezar para que os envíe un código. Así que si tenéis cualquier duda, id a ese vídeo de arriba sobre la beta porque allí os lo explico de manera más detallada. Luego también como estáis viendo, van a cambiar un poco creo que el tema de las cámaras. Como estáis viendo, esta es una cámara que parece que va a ser nueva. Y como estáis viendo, la verdad que se ve bastante, bastante bien. Esta cámara, si os fijáis, está dentro de Ultimate Team. Y básicamente como estáis viendo, en los jugadores aparece el logo de FUT Champions, aparece el logo de Ultimate Team. Así que parece ser que tendremos nueva cámara. Y bueno, ahora sí que sí, vamos ya con los aspectos más importantes sobre Ultimate Team. El primer aspecto o grupo es el tema de los héroes. Que básicamente tenemos nuevos héroes confirmados que vais a ver ahora a continuación. El primero es Smolarek. ¿Quién es ese? Espartaco, no tengo ni idea. Estoy igual que tú, no sé quién coño es, la verdad. Así que bueno, aquí estáis viendo su carta. La carta no es oficial, creo. No son sus stats, pero que va a ser nuevo héroe. Sinceramente no sé quién es, la verdad. Tenemos a Mascherano, que Mascherano obviamente sí lo conocemos todos. Y también tenemos a Brolin. Y también, como estáis viendo aquí, tendremos a Forlan, a Okocha y a Nakata. Pero espartaco, ¿qué me estás contando? Okocha y Nakata son iconos. ¿Cómo que son héroes ahora? No entiendo nada. Pues sí, parece ser que algunos iconos van a recibir un downgrade a héroes. ¿Vale? Algunos iconos que EA Spore considera que no se merecen ser iconos, o que la gente no los utiliza, o porque les sale del nabo, la verdad no tengo ni idea del motivo. Algunos iconos van a pasar a ser héroes, como downgrade por así decirlo, ¿vale? Y ya está confirmado de que Okocha va a ser uno de ellos y Nakata también. Creo yo, sinceramente, el motivo no lo sé, ni creo que lo sepa nadie, pero bajo mi opinión, creo que van a ser los iconos menos utilizados. ¿Vale? Tipo Nakata, tipo Inzagi, por ejemplo, tipo Okocha, los menos utilizados, pues serán los que van a ser héroes. Creo yo que es eso, ¿vale? Pero es oficial que estos dos iconos pasan a ser héroes. Puede ser que hayan más, pero de momento solo sabemos que son estos dos. Y hablando de iconos, chavales, como estáis viendo aquí en pantalla, regresa Maradona como icono a FIFA 23. Recordad que Maradona este año se lo han fumado, en el juego está, pero lo han quitado, ¿vale? En los sobres, en el mercado, en todo. ¿Por qué lo quitaron? Porque hubo una movida con la FIFA, de Maradona, unos acuerdos y tal, lo quitaron. Y parece ser que se han arreglado los acuerdos, se han arreglado las cosas, y Maradona volverá a FIFA 23. Así que, importante porque es un icono bastante top, la verdad, es de los mejores iconos de FIFA. Como estáis viendo, pues ya se solucionó el tema del reclamo de la FIFA y tal, y como estáis viendo aquí, FIFA Witcher, no lo vuelvo a decir, Maradona regresa a FIFA 23. También, según Fucherif, que también es otra cuenta que filtra con bastante credibilidad, tendremos a Javi Signo como nuevo icono en FIFA 23. Sinceramente no sé quién es, pero todos los brasileños siempre son buenos. Así que, cuanto más brasileños, chavales, mejor. Jair Signo, nuevo icono, y también parece ser que Xavi Alonso será también nuevo icono de FIFA 23. La verdad que es una carta interesante, cuanto menos. Sí que es verdad que como no corra mucho, no va a ser bueno. Pasamos ahora con las medias. Chavales, hay algunas medias que se han filtrado, y precisamente no las ha filtrado ningún filtrador, sino que las ha filtrado el propio EASPOR. Y básicamente se han filtrado en los trailers que ha ido anunciando EASPOR estos últimos días, y como tenemos aquí, tenemos dos jugadores que se han filtrado, que son Harry Kane y Toni Kroos, que básicamente en los trailers aparecen con media 89. Harry Kane y Kroos con media 88. ¿Serán las oficiales? Pues no lo sé, ¿vale? No lo sé. Pero sí que es verdad que son distintas a las de FIFA 22. Toni Kroos no, pero Harry Kane sí. Entonces, yo creo que van a ser las oficiales, ¿vale? Así que apuntadla porque Harry Kane en principio tendría 89 y Kroos tendría 88. También, ¿quién se ha filtrado más aparte de estos dos? Karim Benzema. Como estáis viendo, tendría media 91. Como estáis viendo aquí en la imagen, pues pone que tiene media 91. Tiene 84 de pelantis, 87 de Shoup Power y 92 de Finishing, ¿vale? Así que, la verdad que Benzema creo yo que media merecida. Las cosas que hemos hecho, soy del Barça, pero se lo merece. También, en el tráiler anterior, se filtró el Chelsea entero. El equipo del Chelsea entero, como estáis viendo, hay medias que son iguales que en FIFA 22 y hay otras que son distintas. Así que, esto me quiere dar a mí a pensar de que van a ser las oficiales. O parece ser que deberían serlo, ¿vale? Como estáis viendo, ¿qué cambios son así más importantes? Mendy, el portero, sería caminante, por la cara. Thiago Silva, sería caminante. Rich Jane, tendría 84. Kanté, tendría 89. Haber, la han bajado a la 83 y Werner también. Y así, interesante, pues Fiex, que también la han bajado a 83. Y por último, vamos con el aspecto que creo yo que es más importante de todos los del vídeo. Y es el tema de la química. Ya sabemos más o menos cómo funciona la química. Del todo no se sabe, ya lo digo, porque es extraño de cojones, ¿vale? Y seguramente el día 11 de agosto, en el tráiler, lo mostrarán porque es raro, ¿vale? Ya os digo yo que es raro. Vamos con lo único que se sabe. Lo primero es que no hay 100 de química. Hay 33. Espartaco, ¿cómo que 33? Sí, sí, hay 33 de química. Lo máximo es 33. Lo mínimo es 0. Como estáis viendo, según por aquí, hay un nuevo sistema de jugador de 3 estrellas. ¿Vale? Cada jugador aporta 3 estrellas. 3 por 11, 33. Bien, Espartaco, sabes multiplicar. Como estáis viendo, los enlaces no tienen que ser directos. Esto quiere decir que, por ejemplo, me lo invento. Neymar no tiene que estar con Mbappé al lado, ¿vale? O Messi, bueno, Messi no porque es el PSG también, yo que sé, me lo invento. Lewandowski no tiene que estar con Ansu Fati al lado. O Alba no tiene que estar con Militao al lado, ¿vale? Eso me refiero. Luego, puede estar en cualquier parte del equipo. Aquí viene lo importante. Por ejemplo, imaginaros el Barça, ¿vale? Tenemos a Depay de delantero, tenemos a Piqué de defensa, tenemos a Araujo de defensa y tenemos a Pedri de medio centro, ¿vale? Aunque Depay no tenga el link, digamos, directo con Pedri o con Araujo o con Piqué, con que haya varios jugadores de la misma liga o incluso del mismo equipo, ya funciona, ¿vale? Es una cosa extraña. Es decir, no tiene que haber link directo, sino que a lo mejor el lateral izquierdo puede tener link con el delantero, simplemente por ser de la misma liga y estar dentro del equipo. No hace falta que esté junto en la posición al lado. No sé si me explico. Luego, los iconos y los héroes tienen la química completa y solamente pueden estar los jugadores en sus posiciones correctas. Recordar que este año cada jugador tiene una posición primaria y una posición secundaria. Entonces, esto nos da a entender de que este año podremos hacer plantillas híbridas bastante fácil, ¿vale? Podremos mezclar ligas bastante fácil y jugadores, por ejemplo, que no están en las cinco grandes ligas, en Bundesliga, League One sería Premier y Liga Española, por ejemplo, en la MLS o en la Liga de Portugal, los podremos meter en nuestros equipos siempre y cuando nos interese, obviamente, sin problema, ¿vale? Ya que este año la química es rara de cojones, pues se podría hacer. No sé si lo habéis entendido el tema de la química, chavales, recordad que el día 11 de agosto va a haber ya tráiler oficial por parte de EA Sport en cuanto a Ultimate Team, así que si lo confirman allí las cosas nuevas sobre la química, sobre todo, que es lo que yo creo que es un poco más complicado de entender, pues lo traeremos al canal. Ya os digo, chavales, que es eso, que este año cambia bastante el tema de la química, lo veremos próximamente, así que si no has entendido algo, me lo preguntas en los comentarios, te respondo lo antes posible. Déjate un pedazo de like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y me ayudas a llegar a los 100.000 suscriptores, chavales, este año. Hay que llegar sí o sí y poner la placa por ahí. Así que me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.